¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Vamos a jugar una partida de survival chaos y en este caso nos atacaba la raza de los enanos. Hace tiempo no me tocan los enanos. Estamos contra los hombres lobo, lordaero y los tauren. ¡Uh! Los tauren son fuertísimos. Ya hemos jugado con ellos como dos veces y bueno, ha sido bien difícil. Lo bueno de los hombres lobo es que si se acogen la mejora de convertir... Bueno, los enanos son unidades... ¡Ay! ¿Cómo se dice esto? ¡Mira! ¡350 la magia! ¡No! La voy a hacer. ¿Cómo cuesta tan barato? En fin, como los enanos son unidades mecánicas, entonces, pues nada. Nos puede servir de ayuda contra eso. Ok. Mejora. Hola gente de YouTube, suscríbanse. Sí gente, suscríbanse. Acuérdense que estamos en pleno sorteo. Ahorita les lanzo su merecido spam. Por 3 damage to buildings. ¡Uy! Oye, son nuevas. Este es nuevo. O sea, este yo no lo había visto antes. Por 3 damage to buildings. Oye, qué locura. Creo que vamos a hacer este, el Colossus. Menos 6 de armadura en 200 AOE. Este también está buenísimo. Pero no, vamos a hacer este. Oye, se ve una locura. Por 3 damage to buildings. 30% de bloquear un damage above 75. Ok. Y un nivel de Composite Armor. O sea, vamos a tener un nivel más de este de aquí. Manos 8 de armadura a todas las unidades mecánicas. Que no sean héroes. Genial. Eso nos va a venir excelente. Bueno, tenemos a los Tauren por aquí. Están con 1 de ataque. Vamos a armadura. Al parecer nos van a pushar por los dos lados. Como le pegue. Ah, sí. Como le pegue ese cuartel. Le vamos a bajar bastante. Bastante. Bastante vida. Así que. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno. Vamos bien acá. Hasta que le pegan. Pum, pim, pam, pum. Y pues nada. Más bien, gente. Disculpen por no hacer muchos streams esta semana. Tiene una semana. Algo difícil. No ha podido estar como quisiera. Pero nada. Ya. Este. Vamos a. A seguir. Y ahora con las nuevas funcionalidades. Y ahora está el tema de los bits. Y toda esa nota. Pero. Falta configurar. Hola, qué tal. Bienvenida al stream. Bienvenida. Buenas. Buenas, buenas. Estamos jugando con los enanos. Pim, pam, pum. Bien. Quiero actualizar medio. Siento que el oro lo hemos recolectado bien lento. Uy, mira. Se cogió la mejora de. Esos de ahí son pesaditos. Hola, Christian. ¿Qué tal? Bienvenido al stream. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido, bienvenidos. En plural. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Arle King. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Tu primera intervención, por lo que veo. Genial, Arle. Genial. Chévere. Vamos a hacer el daño a distancia. Y, pues nada. Hay que prepararnos un poquito para el tauren. Tenemos poco oro. Así que primero vamos a lanzar los rifleman. Para que no se nos acaben los train warden. Hola, Dunke. ¿Qué tal? Bienvenido al stream. Su madre, cuánta gente. Gracias, gracias, gracias. Sí, hemos llegado a los 300 subs. Para celebrarlo voy a subir la partida de 300 que pude grabar durante la semana. Que, como les digo, no he podido subirla por tener una semana un poco difícil. Pero, pues nada. Atento nomás. Al final logré comprar el warfa. Genial, Dunk. Genial. Vamos a poder jugar ahí unas partidas. Si no. Unas partidas bien chéveres. De ahí nos ponemos de acuerdo, quizás. Pero bien, ¿eh? Bien, bien. Te vas a entretener bastante. Igual este, gente. Estoy configurando cosas como para el... Para el, este... ¿Cómo se llama esto? Para el... Ay, ya me olvidé ya. Ah, sí. Cosas para el premium de Twitch. O sea, ya se desbloqueó y quiero darle beneficios que puedan tener ustedes al apoyarme de esa manera. ¿No? Pero, pero bueno, este... Es opcional. Lo importante es que ustedes estén en el stream. Apoyen los videos de YouTube. Y con eso para mí ya es bastante. Ok. Dice... Ah, chévere, darle. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque ahora Kik también está cogiendo fuerza. No sé si pasarme a Kik. Bueno, no. Creo que por ahora no. Porque me ha tomado mucho esfuerzo todo lo de Twitch. Así que pasarme a Kik sería un poco imprudente de mi parte. Pero gracias, ah, gracias. Aprecio el apoyo bastante. Pues nada, gente. Ahora sí. La tremenda publicidad que me olvidé poner, decirla al inicio. Estamos sorteando una copia del Warcraft para que puedan jugar por los mil suscriptores. Hemos subido 100 en una semana. Eso es algo brutal. Gracias por todo el apoyo. Y ya saben, cuando lleguemos a los mil, estaremos sorteando una copia del juego, ¿no? Para que puedan jugar distintos mapas, lo que quieran. 300, Rubber Kajos, War of Races, Castle Fight, Legion TD, etc. Y, ah, lo que, básicamente lo que ustedes quieran jugar, ¿no? Así que, ahí atentos, atentos al sorteo. Voy a tener que subir un videíto también para explicar cómo va a funcionar todo. Dice, yo me descargué Kik y no me funciona la aplicación. Es que, yo he visto el caso de Kik, que le han pagado a un streamer, pero conocidaso, es gringo. XQC, creo que se llama, le ha pagado como... Le ha pagado como 100 mil... No, 100 millones de dólares. Sí, 100 millones de dólares le ha pagado para que se pase a Kik. De Twitch a Kik. Y es un contrato sin exclusividad. O sea, esta persona tiene que hacer directos en Kik y también puede hacer en Twitch. O sea, es sin exclusividad. Imagínate, 100 millones sin exclusividad encima. Y... Bueno, pero ha sufrido bastantes críticas. Justo va el comentario que me acaban de decir. Ha sufrido bastantes críticas porque decían... Oye, en vez de gastarse el dinero en... Este... En contratar un streamer por 100 millones, que primero pues mejoren su plataforma, ¿no? Que está... Que no funciona, que está que se cae... Bastantes temitas ahí, pues, ¿no? Entonces... Está que sufre ahí sus respectivas críticas Kik. Pero pues nada, ofrece... Bueno, yo recién voy a ver cómo funciona este tema del pago en Twitch. Porque por minutos, una cosa sí funciona. La verdad, decir ahorita cómo funciona específicamente sería mentir porque no lo conozco. Pero sé que Kik paga mucho más o una vaina así. Pero nada, yo estoy aquí para hacer directos. Que es lo que me hace feliz, así que... Eso por mientras no es una prioridad. Vale. Estamos aumentando el daño. Me gustaría aumentar la armadura de base porque se me acerca peligrosamente... Las unidades por la derecha. Tenemos... La magia me costó 350 al inicio. Fue una locura. Muy barato. Yo dije, ¿qué fue acá? Y... Pues nada, se nos vino un montón de soldaditos rasos. Hay que preparar el spell. Y... Tengo miedo. Bueno, tenemos buen ataque de base. Tenemos tres de ataque de base. Sacamos. Bien. Y... Pum, pum, pum. Bien, bien. Hacemos armadura. Esta hasta ahorita no me actualiza. Y quiero que permanezca así porque necesito... Eh... Defenderme. Dice... Kika ahora está en beta, así que no hay mucho. Ah, pucha. No sabía que estuviera en beta. Yo pensé que estaba como finalizado y tenía bastantes errores en su plataforma. Vale. ¿Qué más? Y ya para crecer debe sí o sí ya tener una base. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aquí estamos, gente. Pim, pam, pum. Vale. Estamos haciendo armadura de base. Este no me actualiza hasta ahorita. Eh... Quiero actualizarle yo primero. Uy, el humano está fuertecito, ¿eh? Vamos a hacer armadura de base. Nuestra mejora es más de building armor. O sea, vamos a poder hacer un nivel más sin necesidad de actualizar manzor y nivel 2. Y nuestra pasiva es esto. Para los que no sepan, eh... Esta unidad reemplaza la aérea y hace por 3 de daño a building. O sea, esto que le pegue a un cuartel, un por 3, una locura. Bueno. Bastante interesante. Lo único malo es que cuando se vean muy acorralados quizás... Este... Me actualicen o me lancen héroe. Eh, creo que me actualizó. Sí, me ganó en eso. Pero bueno, tengo armadura a nivel 2. Porque... Estos de aquí hacen también por no sé cuánto a... Por 2, creo. A los building. Así que... Eh... Hay que tener cuidadito ahí. 3 de armadura. 3 de armadura a nosotros también. Vale. ¿Qué es esto? ¿Esto da aura? No, dice 27% de bloquear. 65 de daño de melee. Ok, para los edificios. Actualizamos porque lo vamos a necesitar actualizar, obviamente. Para que tenga más vida y... Y aguante más también. Aguantamos los rifles. Sacamos uno. Más o menos calculamos. Sacamos otro. Esperamos que se acerquen. Sacamos uno. Uy, perdí los bajacones de arriba encima. ¿Tú crees que se venga todo contra mí? Uy, se fue encima. No. Vale. ¿Cómo estamos en medio? Bueno, ahora el worgen lo puede farmear, ¿ah? El hombre lobo. Lo puede farmear. Va a ser un poco más difícil. No sé si se me están llevando la ventaja. Pareciera que sí, ¿no? Es que tienen muchos magos. Y el daño en México, ustedes saben que hace más daño a este tipo de armadura. Puede ser por eso. A ver, a ver. ¿Medio cómo vamos? Vamos bien. La verdad que siento que la partida está bastante reñida. Muchas gracias a todas las personas que están en el stream. De verdad, la aprecio bastante. Muchas gracias. A ver. Tienen dos de magia, ¿no? Ya tiene la... Más nivel de... Ok, nosotros ahorramos para actualizar el nexo. Para poder tener para héroe. Que siento que nos vendría bien. Y para poder defender dos. Mira, cinco de ataque. Está loco. Vale. Mátenlo, mátenlo. Necesitamos que se maten al mago. Ese daño en área es el que me está haciendo daño. Vale. Listo. Ya tenemos todo al máximo. Eso es bueno. Hemos completado la base de todo. Ahora, no sé si actualizar medio para... No, creo que actualizo nexo. No sabía si actualizar esto para gobernar un poco medio, pero... Mejor aterrizar el nexo. Vale. Pum, pim, pam. Genial. Armadura a nivel 3. Pero la que se le va a formar, ¿eh? El pucheo que se le va a formar a mi pana. Va a estar fuertecito, ¿eh? Vale. Armadura. Building regeneration. Obvio. Vamos a hacer la magia. Cold shield to one unit. Can cast. Cold shield. Slow melee attackers. Y affects organic units. Ok. A los de aquí, a los del frente. Hacemos eso. Y veo nuevas cosas. Dice bloquear por... 15% de bloquear un ataque. O podemos llegar hasta 60% si es que hubiéramos hecho alguna de las mejoras esas. Y le disminuye el ataque rate por penalti. Bueno, pero puedes bloquear. O sea, casi eres como invulnerable. Más rango y más daño. Eso viene bacán para nuestro... Nuestro helicóptero. Battle priest. Capacidad de curar. Battle priest. Battle priest. ¿Cuál es battle priest? Este. Capacidad de curar. Uy, interesante. En área encima. Uy, buenazo. Attack rate. Disruption. No sé qué es eso. Ah, y dice. Affects no hero. Slow move speed. Ah, disminuye el tanque. Los de aquí. Eso ya los conocemos. Que son misiles. Dos misiles cada tantos segundos. Y armadura. Ok. Vale. Actualizo medio para gobernarlo. Vale. Actualizo medio para gobernarlo. Y... Quisiera hacer el... El de los misiles creo que viene bien. O este también viene bien. O el de curar también viene bien. Todo viene bien. 240, 480 y 525. Yo creo que mejor me voy por la distancia. Yo creo que mejor me voy por los de distancia. Vale. Vamos bien acá. Vamos con un muy buen pucheo. Y aquí también vamos muy bien. Mira todo lo que le va. Y acá ya está el escudito ese de hielo que les hace. Dice. Esta unidad tiene un escudo de hielo. Unidades de melee que lo ataquen. Reducirán su ataque de movimiento. Su movimiento y su ataque de raid. Ok. Chévere, chévere. Ok. Hacemos armadura. Y para asustarlo creo que vamos a hacer los misiles. ¿Lo estoy haciendo? No. Voy a hacer los misiles como para asustar. Eso está buenísimo. Pim, pam, pum. Bien. Mira. Este es el... El Colossus. Es ataque de melee. Qué locazo. Y hace por 3 a Buildings. Hasta que se ve una cosota aún. Está bien, ¿eh? Lo único malo que el ataque raid es bajazo. Ok. Vamos a ver si podemos aumentar el ataque raid. Herocopter se llama. Herocopter. Vamos a ver si hay ataque raid. Herocopter. Organic. No hay rango. Herocopter. Y más daño. Bueno, vamos a hacer este porque creo que nos lanzaron un héroe. Dos héroes. Genial para farmearnoslo. Viene excelente. Cinco de armadura. Ay, no. Se va a separar. Bueno, lo bueno es que nos van a dar oro. Lo bueno es que nos van a dar oro. Ok. En ataque de base tenemos 3. Y en defensa de base tenemos 3. Genial. Ok. Hemos hecho el healing en área. Me gustaría ver cómo funciona. Uy, también hay héroe. Por medio del. Del. Del este. Del warden. Ok. Ahora tenemos lo de los beats, gente. Tan, 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 tan. ¿Cómo puedo suscribirme a tu canal de Twitch? Bueno. O sea, ya estás suscrita. Pero existe la opción de. O no. Ya estás. Me estás siguiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Investigación finalizada. Ya estás. Siguiéndome. Creo que sí. Pero si quieres apoyarme con una suscripción. Le hacen el botón. O sea, mi perfil. Le hace el botón de suscripción. Y. Hay para suscribirte por mes. Por tres meses. Y por seis meses. Como dije. Los beneficios aún no los he actualizado. Pero. Lo voy a hacer. Así que puedes aprovechar desde ya. Y ya para el siguiente stream. Podrás ver los beneficios aplicados. El precio de los. Uy, uy, uy. Lo que se viene. El precio yo no lo coloco. Eso es un estándar en todo. Perú. Por lo que tengo entendido. Espérate que se vengan. Pum. Bien, bien. Mátenlo, mátenlo. Mil quinientos ahí. Y hacemos más armadura. Ellos están en siete armadura. Una barbaridad. Bien, bien. Mátenlo a Vayne. Creo que es. Genial. Entonces. Así te puedes suscribir a mi canal de Twitch. Como son. Estarías apoyando. Genial. Vamos a. Cambiar el target. ¿Por qué? No, 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 no. Bien, bien. Péganle a otra cosa. Bien. La redirección nos salió casi mal. Uy. Nos están ganando acá. Siete armadura. Ah, ya no puedo más. Hagamos ataque. Y hagamos. El de los misiles. Viene genial. Arlequín. Jajaja. Tun, turun, tun. Uy. Mi torre está tocadita. Y esto no lo puedo ni sacar. Tienen un nivel de armadura brutal. No hay forma de que yo les pueda. Creo que no. No hay manera de que yo les pueda. Disruption. Esto viene genial también. Oye. Las mejoras están buenísimas. ¿Ah? Ese Darius lo malo es que es un tanque muy fuerte. Muy pesado. No te deja muy bien. No te deja mucho en paz. Ok. Hemos usado maná. No me gustó mucho, pero... Bueno, es lo que hay. Eh. 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 Y listo. Genial. Bottom barracks. Bien. Se lo destruimos. Con eso ya le puedo actualizar a este. Jejeje. Pum. Y voy a esperar que vengan sus unidades. No sé. Algo. Ataquen al mago. Al mago. Al mago. Al mago. Uy. Uy. No le peguen a mi base. No, no, no. Loco. No, 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 no. Oye, pero ¿por qué, loco? Los veo bastante duros a los humanos. No tenemos mucha diferencia. Bueno, cinco. Cinco de ataque. Y también tengo cinco de ataque de distancia. Pégale a Darius. Pégale a la base. Me da completamente igual. Pégale a Darius. Eh. No, 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 no. No, 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 no. Uy. Tiene bastante invocaciones. Loco. Loco. No me gusta. Eh. Cuidado con mi base. ¿Qué tienen con mi base? Perdió el fuerte. Vamos a actualizar esto a dos mil. Para tener una buena ventaja. Genial. Y hacemos este. Bien, 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 bien. Creo que en parte nos está ayudando la pasiva. La de que le hago más daño a los... Ay, el elefante. Espero que se vaya por medio. Perdió los bajacones de arriba. Por ello entonces. ¿Tú crees que se vaya? Es que está bien fuerte el... El... Este weón del de aquí. Está con un ataque brutal. Sí, se fue. Se fue la princesa. Ok, veamos cómo funcionan estos de aquí. Eh... Tenemos muy buenas cosas aquí, ¿eh? Que podemos hacer. Como por ejemplo este. Y, ah... El de los misiles. Bueno, ese de ahí. Y este de 500 me gustaría hacer. O este también. O este también. No sé. Los dos cuestan igual. 500, 500. A ver, a ver. Pénganle. Por 3 dice que hace. Uy. Brutal. Bueno, lo que se viene por medio. Creo que está como por un héroe, ¿eh? No sé. Yo demás digo. ¿A quién le puedo lanzar al tanque? Sí, al tanque. Él me lanzó a Darius. No, sí. Él me lanzó a Darius. Yo le puedo lanzar a este. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Perdió a los bajacones de abajo. Está bien fuerte el Worgen, ¿eh? No se dejen engañar. Tiene bastantes unidades. Creo que lo que yo debería hacer... Uy, ya perdió bastante maná. Es daño en AOE. Como este. O los misiles, ¿no? O esto. Chance de fallar. Y esto. Porque... Bueno, este no está en nivel 4. Pero este... Este sí. Ok. Hagamos esto. Uy, vienen dos héroes. Acá viene un héroe. Pero es la de Lynn. Ustedes saben que la de Lynn es como... Como papel. Como de costumbre. ¿Cómo como de costumbre? ¿Que los Worgen se hagan tanto daño? ¿O qué? Veamos, veamos. Así es. Ah, sí. Como de costumbre los Worgen... Demasiadas unidades. Es verdad. Ok. No tengo héroes para defenderme del Iron, weón. Oye, pero está... No sé, weón. Está como bien fuerte, weón. No sé. Mira, lo genial sería traerme a Dae Lynn. Ah, no. Pero él ya no recibe apoyo de sus unidades, ¿no? Pero igual está... Está fuertecito. Bueno. Lo ideal sería que a Dae Lynn me apoye. ¿Son dos héroes o uno? Ah, son dos. Oro, oro, oro. Oro gratis. Oro fácil, mejor dicho. Vale. Oye, ese Carnie montado en el Toro es medio raro, ¿no? Su skin. ¿No? Bueno, puede ser que me actualice el nivel 4 por medio. Yo estoy un poco distraído aquí. O ocupado, mejor dicho. Tratando de... De defenderme de estos. Lo ideal sería ahorrar y... Y meterle a nivel... Nivel... Nivel 4 a la base. Eh, no le peguen a mi cuartel. Por algo estoy redireccionando. No, no le peguen a nada. ¡Eh! Bueno. Maten a Dae Lynn. Está por morir O sea, mis ganas hubieran sido Que Dailin se enfrente el de aquí Pero Bueno, no todo puede ser posible Ok Él no va a recibir apoyo Lo que sí me atorre es esta, mira ¿Has visto? Uy, 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 voy a hacer Ultimate Weapon, por si acaso No, puta madre, pégale a carne No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, no, no, no Miren lo que está esa base, huevón Igual con Ultimate Weapon se lo tumba No, 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 el enemigo Ay, no, confío en ti Yo también confío en mí, no Voy a tener que lanzar Smite Adiós Uy, no, gente Me lanza Ultimate Weapon y ya fue, huevón No me podía arriesgar Estaba un toque Ya tiene mana No, ya fue Me ha gastado un mana Como dice, le escupen y lo tiran Sí, huevón Nivel 3 Bueno, lo bueno es que voy con héroe aquí Pucha Qué triste A ver, bueno Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Base del centro Nivel 3 Sabes que es lo malo Bueno, tenemos reconstrucción Solo hay que hacer nuestros buildings Y creo que con eso es suficiente Vale, bueno No importa Tenemos reconstrucción Pero no sé si es suficiente ¿Tenemos cerradero en algún lado? Para los que no sepan Hay un edificio neutral A cerradero Que te cura los edificios Aquí está Este es Vale Él ya debe estar mejorando su ataque Sí 2500 Bueno, a ver Acá viene héroe Viene bastante fuerte La verdad Está intacto Prácticamente Sí El Worgen Sí Tiene un ataque de distancia Que no Que no le permite Perdió el Fortre Vino bueno en 2-0 Es otra vez Los mismos, creo Pucha, no sé Pero Su ataque No le permite Lanzar mi ultimate weapon No le da el 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 maná No le da Discúlpame Las mejoras Tiene que tener más mejoras Bueno Ahí Distráiganse un toque Curamos Vale Lanzó héroe Básicamente Para asegurarse Esta línea Este me lo estoy matando Este está haciendo ahora Genial Vieron Lo que le bajo Si tuviéramos ultimate weapon Se lo lanzo Y ya está Porque tampoco tiene para el escudo Por sus mejoras Vale Bueno Actualizamos medio Yo quisiera actualizar A nivel 4 Intenta Forzar el smite Con tu caos Buena 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 Eso va a ser Chévere Vale Hay que Tentar el smite Hay que forzar el smite Tienes toda la razón del mundo Mi king 5 No gente Que triste Nivel 2 De ataque 4 armadura Todavía no tiene para eso Le falta bastante Vale Quiero dejar Para actualizar A nivel 4 De la derecha Y poder lanzarle También Héroe caos Oh Lo mato Lo mato Creo que Héroe caos Por medio Viene en mejor Beneficio No Héroe caos Me lo guardo Lo lanzó Por desesperación Ojo Si Ya se Tengo que ahorrarme Bastante dinero Para defender Más que nada Uy 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 Los misiles Los misiles Los misiles Los misiles Y tan solo hubiéramos tenido Unos niveles más Bueno 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 Pucha A la derecha El tanque De hecho Para que no se acerque Mucho a mi base No se puede acercar No es una opción Medio Al de aquí Aunque sé que tengo Smite Así que Bueno pero no se No pero No se Dime que llegas A hacer la redirección No no llega No alcanza No alcanza Lanzamos esto Que desmele Bien bien Con las justas Vale Ok Eh Nos guardamos Un poco Existe Posibilidad De que yo Le lance Este aquí Ahora vamos a ver El problema Es que no tengo oro Me estoy dando cuenta A lo que quedó Al medio Si loco A lo que quedó Al medio Ay como está El de No sigue con dos De ataque También no debe Tener mucho No debe Tener mucho 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 oro Por lo que Por lo que veo Ok Tank por la izquierda Héroe caos Por medio Ok Con algo más Con algo más No sé Y el de desesperación Quizás lo forza Al smite Pero tank por la derecha Tank por la izquierda Perdón Tank por la izquierda Que mal timing Me salió ahí No importa Uy su tanque Nivel 16 Tengo miedo 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Eh La desesperación Mátense a este huevo No quiero No quiero ni una unidad Que quede por ahí A este también Vale Mátense al caos De una vez Y Voy a lanzar a este Y que se redireccione Vale Vale Se murió Helga Bueno ya Curo aquí Curo ahí Curo ahí Mátenselo Mátenselo Toca 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 Antes que ataque En mi cuartel Tres héroes Tres héroes Por medio Y los tres No los he lanzado Por medio Así que me puedo eso Dice Eh Puedo destacar Mensajes Efa Si Mándame un saludo Eh Gracias Gracias Si Saludos Saludos Por supuesto Estoy de 10 De estos Se bloquearon En el mote Genial Gente Sigan Sigan Esos son los beneficios Ok Vamos a hacer algo Algo interesante El me lanzó Por medio No Ok Ya vamos a lanzarle eso Quizás trate de reireccionar Y yo con eso pues Tengo algo de ventaja Seguimos haciendo armadura de base Esto ya se está curando Y el de ataque de base Tiene 2 aún Así que no puede hacer Eh Smite No disculpame Y 4 armadura de base Así que no puede hacer La destrucción Eso La que me destruyó Un cuartel Ustedes saben a qué me refiero A lo que quedó Tarde pero seguro Ah Hola Marce ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te había visto Sí Tarde pero seguro Duque Ya fue No No fue todavía Uy Usó ulti Bueno Lo forzo la ulti Uy no Bueno Tengo el tanque Por medio No lo lancé Por Por Ok Me falta nivel 2 4 Por el otro lado Él aquí tiene nivel 4 Y él aquí tiene nivel 4 También Los misiles Los misiles Por favor Pégale Tú le tienes que pegar El cuartel Tú eres mi arma secreta Contra cuarteles No lo va a hacer Bueno A ver ¿Quién puedo lanzar por medio? A él no Ok Actualizamos aquí Y ¿Cómo estamos en armadura de base? 6 Creo que podemos hasta el 8 Y él no quiere hacer smite Se resigna No quiere ¿Cuántos héroes por medio? 2 Bueno Bien Tengo 2 O sea Lo hice bien Y tengo para defenderme Con alguno de ellos Por algún lado Sí No tiene ulti de base Lo gastó Ojo Este grandote Baja por 3 Que yo sepa No tiene ulti Uy Era para que el grandote Le pegara Bien Helga Por favor Hazte una Bien Bien Le hicimos bien Creo Se guardó para su caos Y ya no tuvo para nada más Eso Y no tiene para Para destruirme Con ulti Weapon Bien Le hicimos bien Le hicimos bien Epa Arle Buena por el Aguanta Eso significa que No Ese emoji ¿Qué significa? Yo sé que significa algo No Tengo Espérate No me llegó ni una alerta No sé A ver Tengo miedo Arle Arle Dime ¿Qué significa esa alerta? Por favor Suscripción de nivel 1 ¿Te suscribiste Arle? Gracias No estoy seguro No me llegó ni una alerta Oye loco No Bueno Así es eso Gracias por el apoyo De verdad Lo aprecio bastante La emoción Sí La emoción Chévere Arle De verdad Agradecido No te preocupes Para el siguiente El siguiente stream Van a haber Otros beneficios Aún no los he configurado Pero gracias por ser el primero Gracias Arle De verdad Como decía me dijiste todo Como dice un meme de TikTok ¿Quiere que le baile? Lo desbloqueo con los puntos del canal Oh no Bueno pero igual Igual Chévere Gracias por usar los puntos del canal Vale a ver Acá lanzamos a Helga Ojalá vaya para arriba Bien No fue suscripción No Mis sentimientos GG pone Marce Gracias Ahí está el sonido Bueno Gente Hay un suscriptor Muchas gracias Marce Por la suscripción nivel 1 Te lo aprecio bastante No te preocupes Que en el siguiente stream Van a ver este Vas a tener más beneficios Ya sabes que cuentas conmigo Gracias Marce Sí por supuesto Chévere Bien Hemos ganado Creo que fue el poder de la suscripción Pues nada gente Espero que les haya gustado Muchas gracias por tu suscripción Marce Eres mi primera suscripción Agradecido Queda de mi corazón Y este Pues nada Espero que les haya gustado La partida Se puso difícil Pero La supimos arreglar Es la primera victoria Exacto La primera victoria Ah sí La primera victoria Ojo Del stream Así que pues nada Al final La supimos pelear bien La mejor está buena Nunca Nunca la había utilizado Está muy buena Nunca hay que darla por perdida Exacto Nunca hay que darla por perdida Así que ya saben gente Suscríbanse para el canal de YouTube Estamos ahí En un sorteo Las mejoras de Twitch Las digamos Los beneficios de Twitch Todavía los estoy Este Configurando Así que Marce Gracias por ser el primero Y Pues nada Nos vemos En la próxima Hasta luego